y nos entramos a la carne de suministros, pero va a ayudar uno porque aumenta la competencia. No solo está el beneficio directo en el precio, que obviamente al quitar el arancel pues hay un beneficio, lo que hablábamos ahorita con el presidente de la Defensoría, sino que además, ¿qué es ese? El beneficio dos, mantener o reducir el precio. Pero también está el beneficio uno, que es el anterior, que es que incrementa la competencia. Si yo antes traía producto de un país que tenía libre comercio, tenía monopolio, porque nadie puede traer de otro lado porque va a tener que pagar un montón de aranceles, pero ahora al quitar el arancel al producto, no al país, de donde viene, eso va a servir para que la gente pueda traer de otros países. Y entonces, si yo traía aceite de, yo qué sé, de México, porque tengo un Tratado de Libre Comercio, pero no lo traigo de Brasil, porque no traigo un Tratado de Libre Comercio y tal vez el de Brasil está más barato, pues ahora puedo traer el de Brasil, que está más barato en el mercado internacional, habrá un país, estoy haciendo un ejemplo, tal vez está más barato desde México, pero si es un ejemplo, puedo traer el aceite del país más barato que haya, con buena calidad, y traerlo y venderlo sin ningún problema porque el arancel no me va a sacar de la competencia. Y eso va a aumentar la competencia ampliando la oferta de productos y por ende reduciendo el precio aún más y también dando más gama de oferta para el consumidor, que a la gente también le gusta escoger entre más opciones. Bien, esa es la medida 10, que son 20 medidas en una, es quitarle los impuestos de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica. Y por último, la medida 11, que es la autorización de importación a los productos alimenticios a los proveedores que tengan permisos ya emitidos en estos países. No los voy a leer todos porque son un montón, pero pues ahí está Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Chile, etc. La idea es que actualmente para traer un producto se necesita un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se necesita un permiso del Ministerio de Salud. Pues si voy a traer frijoles, pues tengo que tener aceite, voy a traer mantequilla, voy a traer leche, pues tengo que tener un permiso del magro y un permiso de mi sal, porque no van a traer cualquier cosa. Y eso sí debe de ser. Pero, si ya lo aceptan en Canadá y en Estados Unidos, ¿para qué lo vamos a revisar de nuevo?